Sol me querido, muy muy feliz cumpleaños. Abuelito, feliz cumple, te queremos mucho. Que sigamos festejando siempre todos juntos en familia. Te mandamos un beso enorme. Chau, chis. Feliz cumple. Hola abuelo, cada vez que pasamos por Beniuda, me acuerdo de vos, cuando viniste con la ñaña a nuestro casamiento, y fueron a este apartamento y comimos en Benedict, que fue la primera vez que comimos en Benedict. Y cada vez que fuimos a la playa juntos, que pasamos muy lindos memorias. Feliz cumpleaños. Grande pelado, hace tres años pudimos festejar junto a los 90, y es un recuerdo que me va a quedar grabado para toda la vida. Este año no se pudo dar, pero claro que estamos, estoy pensando en vos todo el tiempo, y en especial en este día. Y cuando pienso en vos, pienso, lo primero que se me viene a la cabeza es ejemplo. Sos y vas a ser un ejemplo para la vida, ejemplo de sabiduría, ejemplo para la pareja, familia, humildad, inteligencia. Muchos recuerdos se me vienen a la cabeza cuando pienso en vos. Recuerdo aprendiendo y jugando al truco, jugando al tenis, tomando mates, picaditas, asados, almuerzos, en el balcón del lobo los domingos, cuando eras más chico, más adelante en tu casa, siempre con charlas, de todo tipo de cosas. Menos de fútbol que siempre, nunca no diste nada y fuiste un desastre, pero fuera de fútbol todo lo demás. Y bueno, te deseo lo mejor, que la pases bárbaro con toda la familia, feliz cumpleaños, y que nos podamos ver pronto, festejar juntos y tomar unos whisky de Jaim. Feliz cumpleaños, abuelo, el abuelo. Abuelo, muy feliz cumpleaños, la verdad me encantaría, obviamente, compartirlo contigo. Te quería agradecer por apoyarme siempre y tirarme para adelante, confiar en mi criterio y darme tranquilidad en mis decisiones. Espero que nos veamos pronto, que la pasen súper, te mando un beso enorme, te quiero mucho, y manden fotos. Feliz cumpleaños, abuelo. Hola, abuelo. Hola. Abuelo, espero que estés pasando bien tu cumple, te mando de lindo, te queremos mucho, te mandamos un beso muy muy grande y nada, queremos desearte feliz cumpleaños. feliz cumple. Un beso grandote, los queremos. chau. Chau, abuelo. Chau. Chau. Chau, chau, chau. Chau, chau. No. Hola, 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 pelado, doctor Greenberg, suelmo, solme, espero que estés bien, era este video para felicitarte por tus 93 años, manifestarte mis sentimientos, comentar algunas palabras, hemos disfrutado mucho juntos a lo largo de mis 32 años, yo ya tengo, aunque parezca mentira, y hemos disfrutado momentos en la vida diferentes, hemos sabido disfrutar diferentes etapas, hemos jugado el truco, nos hemos reído, hemos tomado whisky, hemos tomado mate, y ahora bueno, seguir disfrutando de otra manera, con tus charlas interminables, con tus cuentos, probablemente alguna de las cosas que vaya a comentar, y esté comentando, te las está diciendo Marcelo, o alguno de tu nieto, sos un orgullo para toda la familia, como se lo comenté a la ñaña en su cumpleaños, lo que han logrado es espectacular, cuentos como, se me viene a la mente, personajes como el flaco Guetta, el loco Rodríguez, hace poco nos contaste una historia del viejo Zurraco, siempre aparece algún personaje nuevo, escucharte es un placer, has transmitido varias cosas que vaya a comentar, y esté comentando, te las está diciendo Marcelo, o alguno de tu nieto, sos un orgullo para toda la familia, como se lo comenté a la ñaña en su cumpleaños, lo que han logrado es espectacular, cuentos como, se me viene a la mente, personajes como el flaco Guetta, el loco Rodríguez, hace poco nos contaste una historia del viejo Zurraco, siempre aparece algún personaje nuevo, escucharte es un placer, has transmitido valores como la bondad, la humildad, has traspasado tu sabiduría, así que bueno, este mensaje es para dejar constancia en este video, de todo lo que has formado, has formado una familia, has formado nietos, con tus mismos valores, así que eso creo que es tu legado, y queda seguir disfrutando juntos, probablemente aparezcan más personajes, de acá hasta los 120, así que seguiremos disfrutando, cada uno con su mate, y bueno, pronto estaré por Uruguay, si Dios quiere, para darte un abrazo, así que pronto voy a estar por Uruguay, para darte un abrazo, y junto a Maite, que está por acá, que también te quiere saludar, felicidades, así que bueno, pelado, quedate tranquilo, que en breve vuelve el cadete oficial, para cobrarte alguna que otra jubilación más, para que no te preocupes, un beso grande, chau, hola, abuelo, te quiero mandar un saludo por tu cumpleaños, quiero que sepas que siempre que voy a tu casa, la paso muy bien, cuando comemos y vos contás historias, o cuando merendamos, o cuando estamos ahí hablando, y nos contás tus anécdotas, de lo que pasaste, y tal, solo te quería decir que, contigo la pasamos muy bien, y que nada, y que pasen bien tus cumpleaños, un saludo de Mati, Dolape querido, muy feliz cumpleaños, muchas felicidades, hoy cumplís 93 años, pero como siempre te digo, estás intratable, más rápido de todos nosotros juntos, y bueno, es un lindo día, para aprovechar para decir cosas, que las pensamos en el día a día, y no las decimos, para mí sos una persona, de las más importantes, y más especiales en mi vida, porque no solo sos mi abuelo, sos mi amigo, mi compañero, siempre, con las palabras, justas, los consejos necesarios, te admiro, admiro tu, tu calma, tu paz, tu sabiduría, tu inteligencia, siento orgullo, del abuelo que tengo, y lo digo en todos lados, siempre hablo de mis abuelos, con mucho orgullo, de cómo son, de lo que nos divertimos, porque aparte de ser, inteligente, toda tu sabiduría, todo tu recorrido, sos una, la persona que tiene más capacidad, de hacer reír, sin mover un dedo, sin hacer un gesto y un sonido, el pelado, vos pelado, con solo mirarte, se me salen las carcajadas, pues ya sé lo que vas a decir, lo que vas a pensar, y a veces salís con, con, con algún chiste, que no descolocás a todos, que, sos impresionante, amo, escuchar tus historias, al loco Rodríguez, el flaco Guetta, el viejo Zurraco, el Robela, todos tus personajes, que, con humor, y con todas esas, carcajadas, que nos haces, sacar, cada vez que nos juntamos, nos haces recorrer tu historia, y tu historia de vida, que amo escucharla, pelado, que amo con, con toda mi alma, feliz cumple, mamo pelado, hasta los 120. y no, 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 Gracias por ver el video.